Bueno, estamos en el segundo día de la Conferencia Internacional de SIDA y acabamos de presentar los resultados de nuestro estudio, FH65, sobre infección por el virus del papiloma humano en pene, en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero de Buenos Aires. ¿Qué sabemos del virus del papiloma humano? Que bueno, en general es una infección de transmisión sexual muy común, es la de las más comunes a nivel mundial, que usualmente produce una infección que no da síntomas, es sintomática, y que resuelve espontáneamente, pero que hay ciertos genotipos de alto riesgo que están asociados a lesiones malignas, sobre todo en cervix, el cáncer cervical es muy frecuente, y en región anogenital. ¿Qué pasa en el pene? El cáncer de pene asociado al BPH tiene una incidencia mucho más baja, pero se le atribuye un rol a este órgano como reservorio para la transmisión hacia otras localizaciones. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros construimos un cohorte de 300 participantes, presentamos los resultados de las visitas basales de los primeros 289, dentro de los cuales incluimos hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Lo que vimos a nivel de los datos basales es que las mujeres transgénero tenían una mayor prevalencia de VIH y de sífilis, y tenían en general un menor nivel educativo y una mayor cantidad de parejas sexuales y de trabajo sexual. En cuanto a lo que vimos con vacunación previa del BPH, consideramos a la vacuna cuadrivalente que está disponible en nuestro país, y vimos que la prevalencia de vacunación fue muy baja, para las dos poblaciones alrededor del 20%. Bueno, cuando vamos a los resultados, vimos que la prevalencia de la detección de genotipos de alto riesgo de VIH en PENE fue del 31%. Había un subset de participantes, de los cuales teníamos datos disponibles en región anal y oral, porque estaban participando en una cohorte adicional para la detección en estas localizaciones, y vimos que ahí la prevalencia a nivel oral fue del 20%, sin diferencias entre las poblaciones, y para nivel anal fue mayor, llegando hasta el 90% en las mujeres transgénero, lo cual es esperable de acuerdo a lo que uno sabe de la bibliografía. Cuando vamos a los predictores, es decir, ¿qué nos predice que podamos tener mayor cantidad de genotipos en el PENE? Vemos que hay una tendencia que no fue estadísticamente significativa, pero que tiene números de P ahí nomás, cerquita, de concomitancia entre genotipos anales y genotipos en PENE. Y luego vimos que las personas que viven con VIH tuvieron una mayor prevalencia de genotipos de alto riesgo en PENE, y no hubo diferencias entre las poblaciones, entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Una cosa para decir acá, tiene que ver con la técnica para la toma de muestra. Sabemos que no es una técnica estandarizada, diferentes autores han usado diferentes formas para detectar el BPH en PENE. Nosotros tuvimos asistencia de expertos de la red AMC, que participaron a través de un escolar en la realización de este estudio, y entrenamos a personal para que tome la muestra en una metodología de dos pasos. Primero utilizamos un papel rugoso para frotar en la superficie de distintas regiones del pene, incluyendo glande, prepucio y tronco del pene, y luego pasamos un hisopo embebido en solución fisiológica para recolectar las células descamadas. Y eso lo enviamos en un kit para la detección de 15 genotipos de alto riesgo por PCR utilizando el método ATILA, AMFIRE. Y bueno, en lo que tiene que ver con los genotipos hallados, vimos que hubo alta prevalencia de genotipos 33, que está incluido en la vacuna non-avalente, que nosotros no tenemos disponible en el país, en el sector público, está solo disponible en el sector privado. Así que bueno, pensamos que sería interesante, luego de la implementación de la vacuna, ver qué ocurre con la prevalencia de estos genotipos. ¡Gracias! ¡Gracias!